Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así... Suena, 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 Tim Arte Miense, de Ciudad Guayana. ¡Viva ya! Te impactamos en cada presentación. Te impactamos en cada presentación. Poniendo la mejor música. Y vuelve a traer. Tim Arte Miense, de Ciudad Guayana. Donde llegamos, reventamos. Está mezclando, los DJs que rompen barreras. Víctor Més, Gustavo, Escorpión. Escorpión, la combinación. ¡Haz que perfecta! ¡Haz que perfecta! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir, matubera. Oye, oye bien, por tu mal comportamiento, te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar, todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta, que si te engañan duele. La, 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 la. ¡Muida como lloro! Oye, mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí TIN ARDE MIESI de Ciudad Guayana Yo me levanto por la mañana, me doy un baño Y me perfumo, me como un buen desayuno Y no hago maná, maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná, maná A la hora de las doce, me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne y guisa Y no hago maná, después me voy a la vaca A dormir una siestita Y a veces duermo dos horas Y a veces más y no hago maná Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me pongo un cigarrillo y tomo mi guitarra Y me pongo a cantar A la la, 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 a la la Y a la hora de la comida Me prepara mi mujer Un pite con papas fritas, con ensalada Y mis cosas mal, me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón O al fin fuera un gran señor A vencerme en el sillón Con mi mujer, a practicar A la, a la, a la, a la la Ay, cuando se me tenga el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana, no hago manga, manga Somos creatividad, somos creatividad, somos tendencia Vin, Arden y Eze No es tiempo de mentir, es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Leyendo que de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre salgo temprano, corriendo pa'l trabajo Ella sale más tarde, porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche, que empieza la discusión Es mi dilema, presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre y amarilla se pone Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón, míralo bien Amarilla se pone Si yo le menciono también, mírala como se pone Amarilla se pone Amarillita está y está amarilla, cámara Amarilla se pone Amarilla se pone No está jugando esa negra, una traición Amarilla se pone Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali, ay mire vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado vierte en la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mira, se sabe gozar En Cali mira, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Amarillita mire vea, véngase a Cali para que vea Amarillita mire vea, puse la feria para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata, corrida de toros De noche casetas sin hembras ni gobo Amarillita mire vea, véngase a Cali para que vea Si usted va a panchito, la panza bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tome su rastro y cuento acabado Amarillita mire vea, puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pide una botella, pide una caneca Que en mi Cali vea, la gente respeta Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quede ser quietico, ya está amanecido Y después descalce, vaya, se va a pase Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea Mezclas, mezclas, sincronizadas A cargo de, a cargo de, a cargo de, a cargo de Víctor Mez, la diferencia Y DJ Gustavo Escorpión Mi corazón, desagra por ti Y sin razón, te burlas de mí Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no se maltrata si tú ves Celos me das cuando pasas así De manos con otro, eres una infeliz Imposible cambiar tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena me da No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Si vas a volver y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Diseñador gráfico Luis Mario García El arte único y diferente Producción es Richard Coa Memes mil Tu máquina mil tequera Team Arte Music Lo mejor en salsa La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes Saca los billetes Saca un pistolón Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vierro Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque estén cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Él es fumada en caña Atracando De Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la atabas La mangabas Como quiera la cogía En su mundo Él es fumada en caña Atracando De Juanito Alimaña Ese, ese tumba Lo que ve Si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo Él es fumada en caña Atracando Atracando De Juanito Alimaña Si el otro día Lo encontré Y Guillermo Él me decía Tú va aquí Lo que tú quieras Pues mi primo Es policía En su mundo Él es fumada en caña Ese es Atracando De Juanito Alimaña Oye Como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada El chilito Yo me casaré contigo En la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho Nena Línea De mi corazón Si yo tuviera un balance Allí tú sería la ley Porque tú me tienes Porque tú me tienes Loco chica Con esos ojitos Lindos Tú me tienes Hechizado Con ese cuerpito Lindo Yo daría toda mi vida Nena Porque te quedes conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes Me tienes Loco chica Con esos ojitos Lindo Que lindo es Chili Mi Chili Que bueno es Chili Mi Chili Que chilito Que chilito Que lindo es Chili Mi Chili Yo no sé Que voy a hacer Si Mi Chili Porque yo te quiero Solo a ti Mi Chili Oye que bueno es Chili Mi Chili Que que lindo es Chili Mi Chili Que quie con esos ojitos Mi Chili Que ya me dicen Tuyito Papito Mi Chili Chinita Quídele a Chinito Mi Chili A Chinito Quídele a Chinita Mi Chili A la China De la Oriente Mi Chili Mi China Mi China Mi China Entra en sesión Oye Te hablo desde la prisión Wilson Son Manjoma O Mota DJ Gustavo Escorpio Escorpio Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Pertito de esperanza Ay, ay, ay Solo llega mi historia Te hablo desde aquí Y que es un parte Que negro es mi origen Ay, ay, ay Esperoale Iglesias Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me paso los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, ay, ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me llevo a estar con ella Ay, ay, ay A cambiar a mi suerte Así se mezcla salsa Solo para los que les gusta escuchar lo mejor Y tú también Team Arte Music En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a los que les guste Nunca te ves Bien Chaco, chaco, chaco Un matrimonio africano Esclavitud perpetua Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapó Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegué a mi negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra Oye, men, no le pegué a la negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegué a la negra No se escucha, se escucha en la verga No le pegué a la negra No, 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 no No le peguen a la nena No le peguen Y con ustedes, chadito de casa No le peguen a la nena Que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le peguen a la nena No le peguen a la nena Porque el alma se me quita mi piedra No le peguen a la nena Esto no lo sabes Y tú también No le peguen a la nena 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 Gracias.